Un ángel día, soy Marinette, una chica normal, como una vida normal, pero a mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Mi vida vi perdida es, si se poter me mande mal, y si el mal asochará, se poter lo caló, lo hará. Ojo, oh, oh, la vida rota no va, ojo, oh, oh, el suelo no llegará, ojo, oh, oh, día, las noches con mi cuerpo se va. Mira con luz, lo hago genial, haces lo de no que anda mal, mira con luz, nada mejor puede poder del amor. Ok, oh, oh oder, ah, oh, oh, okay, oh, 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 oh. Se te puede observar Es Ladybug Tarde en robar Tu amor de todos al parar Es Ladybug De hacer que hablar Y marido fuerte me hará Mira con luz Lo genial Hasta de lo que has amado Mira con tu voz De la mejor Puede poderle el amor Es Ladybug Es Ladybug De hacer que hablar Y marido fuerte me hará Mira con luz Bravínse, bravínse Lo genial Genial No, no, no No, no No, no 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 Gracias.